buenos días mi gente muy buenos días bueno les vamos a enseñar unos detallitos el error que cometimos en este proyecto fue dejar el tape pegado mucho tiempo y miren lo que pasó les enseño como se dejó el tape bastante tiempo pues a la hora de quitarlo se marcó así es que vamos a tener que repararlo y éste echarle pintura echarle su barniz ok así es que les vamos a enseñar más o menos cómo hacerle y este y bueno ahorita les vamos a enseñar más allá abajo como como está ok mi gente les voy a enseñar ya les enseñe más o menos las tomas de que cometimos el error de carnet hay mucho tiempo nos estamos agregando pero no nos está llevando mucho tiempo esto es rápido ok este vamos a enseñar el material esta materia que vamos a usar es un material que yo ya tenía que me sobró cuando hicimos un piso completo poliuretano así se llama el aquí está el material se llama poliuretano y esta es la marca ok y es a base de agua así es que vamos a mostrar este también pero vean así como está aquí está allá abajo no quiero hablar fuerte porque está la señora está trabajando pero miren todo el desastre que hay ya traigo mi lija y mi este mi toalla o papel o servilleta para lijar e ir limpiando así es que vean esta es una lija de esponja de 100 y es lo que vamos a ocupar para lijar después pintar y después le vamos a echar el barniz así es que abusados mi gente cuando pongan tej aunque pusimos tej azul lo tuvimos que quitar rápido pero no lo hicimos como nos tardamos bastante tiempo aquí pues lo dejamos puesto y se nos hizo estas marcas en el piso que nunca había dejado el talla azul tanto tiempo pensé que no se lo iba a traer y bueno se lo trajo así es que vamos a empezar a repararlo vean cómo está el desastre que se hizo vamos a fijarlo y esto llegó hasta acá ok y se le elija para que lo sucio o lo que haya agarrado pues este se limpia y ya después la pintura agarre mejor pues una lija de 100 de esponja que le consiguen en un tipo ok así es que vean hasta donde está la marca ahí está y deben de lijar conforme va la madera ok no vayan a fijar este al revés por si de aquí la madera va así la lijada tiene que ir así también no lijen así porque van a atravesar y se va a ver más o menos una lijadita que se vea ahí está y bueno mi raza ahí está lijado vean cómo está lo que les recomiendo es que no lo limpien que así lo dejen y se vengan aplicando el color y el barniz al mismo tiempo y para que no pierdan porque si le limpio y le pinto después se va a perder ok ahorita les voy a enseñar por qué y de este lado también listo ahí es una mancha aquí es otra que se descarapeló y aquí es otra ya está lijado hay que ir limpiando y arreglándolo así es que vamos a ver ok entonces vamos a hacer este emergente ok ya está corriendo y vamos a limpiar a donde lijamos ok y vean el polvo todo el polvo que salió ok y ahí está bien ahora vamos a meterle el color el color que lo tenemos es un color que no que no es el mismo pero es parecido así es que pues simplemente vamos a tratar de arreglarlo como debe ser que quede bien y este color pues nos dio y vean ahí está ahí está el color verdad si o no si como se ve igual como se ve igual si ya bueno mi raza ya que esté limpio le vamos a poner un barniz ahorita voy a enseñar los materiales un barniz y tiene que ser conforme está la madera ok bueno y lo tienen que desvanecer mi gente vean y no más es poquito porque no era mucho lo que estaba maltratado pero este material seca en dos horas ok así es que ahorita te buscas un té mami para que lo pongas de aquí a aquí que le brinque ok y se ve no se ve verdad no ahí quedó bien si aquí la esta está al revés entonces ponganla al revés y aquí traten de peinarlo para que no quede tan grueso el barniz listo ahora vamos porque puse primero el barniz porque lo terminé porque si no se me pierde ok miren aquí ya sé que es acá este y aquel entonces ya nada más lo limpio lo pinto y le doy el barniz ya lijamos digo ahora vamos a limpiar y vamos a alejarle aquí también bien ok ahí se ve bien ok ya limpiamos ahí está un pedacito ok y aquí estos pedacitos ¿verdad? bueno volvemos a echar la pintura y se la aplicamos se la aplicamos a donde la lijamos ok y aquí miren son pedacitos pero es algo que yo hice entonces lo tengo que arreglar ok ahí está ahí está y si se dan cuenta ya no se ve ahí ¿verdad? pero vamos a medir la idea de dónde está para echarle el barniz entonces barnizamos igual conforme va la madera ok y lo peinan bien para que no quede tan grueso ok ahí quedó ahí quedó este es mi subor ok ahí quedó listo igual ya lijamos acuérdense ahora vamos a limpiar y vean dónde queda la gel en el polvo ya vieron el polvo ¿verdad? este es el polvo que sale y ya se limpió ahora vamos a empezar a pintar de nuevo esto es rápido mi gente miren listo otra pasadita para que agarre más color ahí está más o menos ahí está ahora nos vamos para acá más para acá ok vean ¿cómo está? mira que se ve ok ¿está ahí? está ahí 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 está le limpiamos ahí está ¿sí cubrió? sí sí ahora vean mi gente no es necesario que seque porque son detallitos no pasa nada todos le empiezan a aplicar el barniz el problema es que ya me perdí es este ¿sí? aquí miren conforme va la madera va la pita ahí está ahí está ahí ahí ya ahí ya no está no está no está no está no está Gracias por ver el video. 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 Como es de que se reparó, ok? Ya está. Seca en dos horas, pero como es este... No es un trabajo muy grande, yo siento que tiene que secar en menos tiempo, ok? Así es que... Vean cómo quedó. Y esta que se ve así, no es una madera diferente, ok? No es que quedó mal o algo así, sino que es un color diferente de la madera. Y por decir aquí, no le pusimos tejos, o sea, así es la madera, ok? Y bueno, vean, aquí ya preparamos dos... Aquí ya preparamos dos parches, uno ahí y otro por acá, ya secó. Ahí tenemos el material que se llama Duracell. Poliuretano. 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 Bueno, se llama Duracell. Duracell y es a base de agua con poliuretano. Así es que, ahí está. Y lo venden en las compañías de pisos. Y es donde yo ahí lo compré. No sé si con dipo, los o en otro lado lo tengan, pero... Lo compramos en una tienda donde venden pura madera. Así es que vamos a reparar este. Vean cómo quedó. Pero eso va a ser en otro video. Así es que... Siempre estás con tu carote. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.